Cuando vienen otras personas a tener esas decisiones y tal vez se caen los puentes, la plata se pierde, etcétera, etcétera, y vienen entonces con un histórico, y ese histórico es el que hay que construir. El reto precisamente en torno al tema de las ciudades, en torno al tema del hábitat, en torno al tema de la calidad de vida, es promover una construcción propia, una creación de lo que nosotros estamos comprendiendo por esos aspectos de la dimensión de la vida, de la dimensión de las posibilidades. En ese sentido, debo advertir que esta presentación hace parte también de unos desarrollos conjuntos con la Universidad de Cape Town en Sudáfrica, porque aunque si bien Medellín tiene diferentes, claro, el PIB o los índices de desarrollo humano, tenemos también periferia, pobreza en la periferia, tenemos drogadicción, o sea, ellos también la tienen, tienen problemas en la movilidad, tienen problemas en las enfermedades crónicas no transmisibles, y eso nos ha puesto en una dinámica donde nos vemos, ¿qué? Atados, sí, porque a veces no encontramos con quién conversar, pero nos vemos en esa gran oportunidad de poder acercarnos, no solo desde el área de la salud, sino con otras ciencias. El reto ahí está en cómo avanzar en conversar con otras ciencias, cómo poder dar esa lectura que nos hacía Francesco tan clara, que a veces en los determinantes de la salud nosotros tal vez las recitamos, tal vez las imaginamos cuando no las hemos vivido, y ahí nos quedamos cortos en ese aporte de la investigación. Allí decidíamos en algún momento cómo hacerse la construcción de los conceptos que iban a identificar desde el sur, sur, desde el global sur, algunos asuntos de comportamientos saludables. Por eso en la presentación hablamos de comportamientos saludables, entendiendo ellos en una dimensión de lo que pueden ser las mediciones como asuntos que expliquen la calidad de vida, asuntos que pueden entonces tenerse y deben tenerse muy en cuenta en lo que se refiere a esa construcción de políticas públicas. Otro expositor en la tarde renuente a la construcción de políticas públicas, no por el asunto de lo global, sino de lo que significa desde lo local incidir en lo global y cómo compartir las experiencias, pues poder identificar en el urbanismo, en los temas urbanos, asuntos que nos tienen que afectar y es la integralidad en esa producción, en esa forma de hacer conocimiento. Por eso no es en vano que se haya hablado desde el principio de la mañana de la complejidad y de las teorías o retos que esto nos puede invitar a conocer y a estudiar un poco más. Y con respecto a las tres preguntas voy a ser muy concreta en dos asuntos. El primero es con relación a que si hay un futuro diferente a estas señales preocupantes, ¿qué es lo que es viable? Lo que es viable, lo decía Rubén, lo decía Cecilia, lo decía Francesco, es lo que nosotros seamos capaces de superar, nuestras propias brechas, lo que nosotros con la evidencia científica podamos aportar, lo que nosotros seamos capaces de identificar que no es tan simple como una causa ni un efecto, que hay multiplicidad de criterios y de conceptos que nos deben aproximar a esa construcción de unas políticas públicas, no esperar que se conviertan en dispositivos de control y que por tanto no se tenga nada más que hacer ni hablar al respecto. ¿Qué más? Si somos capaces de superar esas divisiones que existen en la ciencia, si somos, miren, si somos capaces de generar esa profundidad, pero es el camino en que hay variables que identificamos, o hay categorías de análisis que identificamos, pero que a veces no logramos cuando plasmamos en un modelo, hacerlas sencillas, hacerlas que el otro las pueda comprender y que nosotros nos hagamos entender. Muchas veces en esas conversaciones entre los académicos, logramos esas rupturas que en vez de ayudarnos a cohesionarnos, dividen y por el contrario nos permean en desarrollos pequeños y no en grandes desarrollos. ¿Cuánto quisiera yo poder participar de los desarrollos que están haciendo de la nacional y la bolivariana en EAPID? ¿Cuánto quisiera, a la luz de esa lectura, humildemente poder participar desde lo que nosotros en salud no hemos logrado también descubrir? ¿Sí? Dejar ese modelo biologicista a un lado y concentrarnos en lo que realmente la dinámica del mundo se está exigiendo. Porque lo que hay que superar finalmente es que son las personas los sujetos de cambio, o sea, son las personas los sujetos de cambio. Y si no entendemos eso, es muy complejo hablar de calidad de vida también, no podemos imponerle al otro, pero esa persona sujeta de cambio es la que va a comprender ese hábitat y es la que lo va a habitar y va a vivir allí con amor. Pasemos por favor la siguiente. Entonces, ¿cuáles son esos escenarios? Reconociéndonos, lo decía también nuestra compañera la bolivariana, reconociéndonos de lo que tenemos y de lo que somos, y de lo que somos capaces, ¿sí? No nos quedemos entonces en angustia de lo que no somos capaces, sino por el contrario de lo que somos capaces y de que si hemos experimentado intensos procesos de urbanización y crecimiento por migraciones internas debido a violencia, debido a la pobreza, a dimensiones del conocimiento que darían para muchos otros seminarios, inclusive foros como este en nuestras universidades, ese asunto de reconocimiento no es solamente la medición del resultado en un artículo, o en una revista, o en un informe, es que la gente sienta que está siendo parte de esa dinámica. Sentirse excluido es un análisis importante. Sentirse que esos procesos rápidos de transformación en las infraestructuras, claro, hablamos de un metro, el metro nos transporta, lo identificamos, cómo ven el metro en otras regiones, cómo estamos viendo el metro plus, cómo estamos viendo el metro cable, asuntos que los investigadores podemos medir, pero cómo lo está asumiendo ese sujeto en torno a lo que significa el crecimiento o el desarrollo de una ciudad como la de Medellín, o cómo estamos avanzando conceptualmente frente a la democratización de procesos de planeación, ejecución, vigilancia de políticas públicas. Cuando yo hago la introducción de que esto viene siendo, o se está discutiendo con la Universidad de Cape Town, precisamente es porque la dinámica del sur-sur nos estaba obligando a generar ¿qué? Ideas originales. Me encantó, Rubén, lo que dijiste, ideas propias, ideas en clave de lo que nos permite identificarnos como ciudadanos del globo, pero ciudadanos con políticas que nos permitan entonces en esa conversación acercarnos, no pensar en la vuelta que hay que dar para llegar a la otra ciudad, sino ver ese desarrollo y entender las diferencias que hay entre una ciudad como Ciudad del Cabo y lo que puede ser Addis Ababa en Etiopía, por ejemplo, hablando de ese mismo continente. Cuando hablo de qué es viable, cuál es el otro escenario, esa posibilidad de articularse y de conocer las tendencias globales. Miren, yo no lo puse allí porque quería hablar de enfermedades crónicas, es de lo que menos he hablado en el título cuando se los presenté, pero el tema de la diabetes, el tema de la hipertensión, el tema del manejo y control de las crónicas está dado por las conversaciones que se tengan en mesas de debate donde las evidencias que se pongan nos den al traste con lo que es útil, lo que es posible para esa población y lo que está al alcance de esas poblaciones. Muchas de las decisiones en salud se toman erradamente cuando digo qué tipo de tratamientos o qué tipo de medicamentos son los que estamos asumiendo como nuestros y como propios. Habría ahí una alerta, el tema de, por ejemplo, el TLC, o sea, habría un llamado y una invitación a que volvamos los ojos con criterio propio en esa discusión en lo que hoy se trabaja con los medicamentos. O sea, pensemos un poco en eso, pensemos en los retos y en lo que implica formar un recurso humano en salud que estaría lejos de lo que hoy en la tecnología se estaría trabajando. Usted habló de la telemática, por ejemplo, nosotros hablamos de telemedicina, hablamos del e-mobile, hablamos de muchas cosas tan buenas y tan simples como tener en un celular el diagnóstico a primera mano, pero si no tenemos esa posibilidad en nuestra cultura de entenderlo, de acercarnos para su lectura, cómo vamos a avanzar en lo que implica reconocer que hay procesos y hay logros en Medellín. Hay que reconocerlo, pero no en esa perspectiva crítica, alejada, sino en esa perspectiva crítica de construcción, de poder involucrar el tema realmente dentro de la academia. Miren, a mí, por ejemplo, el puente de la 4 Sur me llama profundamente la atención cuando una clínica, como estaba allí en la clínica de Las Vegas, de un momento a otro, tiene otra dinámica. O sea, ¿qué significa un puente y qué significa una clínica allí? Es pensar en eso y es discutir un poco cómo vamos a avanzar en el ruido o el concepto mismo de la clínica. O sea, cosas que nos obligan a entender que si bien hay dinámicas importantes en la ciudad, pues ese derecho a la salud, a la intimidad, a la tranquilidad, a un tratamiento en un espacio tranquilo, si así lo hemos visto históricamente, pues nos podría llevar a generar conflictos o a tener otro tipo de posibilidades o dinámicas con un solo ejemplo, como es esa clínica en ese lugar de la ciudad. Y la… ok. Esta diapositiva la planteo y la traigo porque hay temas que nosotros, en el área de la salud, todavía nos cuesta, nos cuesta entenderlos. El asunto del health identity, o sea, eso nos obliga a trabajar con sociólogos, nos obliga a trabajar con, muy de la mano, con antropólogos, para entender que de alguna manera esa condición no es identificarnos si tenemos buena o mala salud, ¿sí? Eso puede aportar al estado de salud, pero resulta de qué, de una serie de situaciones que no resuelve solo el médico en el consultorio, que no resuelve únicamente el investigador, que requiere de qué, de identificar, lo decía Cecilia, lo decía la compañera en las horas de la mañana, los espacios sociales, identificar las representaciones sociales, identificar supremamente importante las consideraciones ideológicas, lo que fluye en torno, lo que pasa en torno al mercado, lo que fluye en torno a una familia con unas dificultades, lo que implica el asunto de las redes sociales, la familia como ese primer contacto o eslabón para un acercamiento a una verdad frente a un padecimiento de una enfermedad, o lo que es mismo la salud, qué pasa en torno a ese grufo social y su calidad de vida. Entonces, en esta diapositiva que la quise traer, la quise traer con una intención, y es que hay términos hoy en el mundo que no podemos seguir agarrando solo porque están en los papers sin darles una traducción, una transferencia adecuada a nuestro sistema de salud, lo que es deprivación amplificación o deprivación amplificada. Si bien en los Estados Unidos la política pública en los supermercados es tener manzanas, tener uvas, bueno, o en Inglaterra, muchas personas no es porque no tengan acceso a esa fruta que es menos costosa, que es de fácil acceso, no. ¿Cuánto cuesta desplazarse? ¿Por qué no quieren comer más uvas? ¿Por qué no quieren comer más manzanas? Y está amplificada la decisión, pero están deprivados en lo que ellos mismos están reconociendo que no quieren, sus preferencias, sus gustos. Entonces, hay terminologías que nosotros de alguna manera tenemos que empezar a construir para poder desarrollar los comportamientos saludables, comportamientos que van de la mano con la calidad de vida. Esta diapositiva, si les confieso que no se costó casi un año para poderla traducir con los profesores en Cape Town, es real. Para hoy poder hablar de, digamos, de esas posibilidades del choice set, o sea, lo que yo tengo, que estamos haciendo esa construcción del conocimiento, lo que en química me ayudan mis compañeros, esas catálisis, eso que se necesita para llegar a un choice transition, ¿qué se requiere? Mi actitud, la actitud de la… Sí, mi convencimiento, dejo de fumar, quiero caminar, pero no impuestos alrededor, en torno a las políticas públicas. Sí, quiero usar el metro, quiero cuidar las basuras, quiero reciclar. Ahí hay todo un cambio cultural que obliga a que seamos conscientes de un trabajo mucho más fuerte y más marcado. Avancemos en la última, por favor. Y con esta cierro, porque la invitación que creemos, querido hacer hoy, el grupo de trabajo, la invitación es a… ¿cuál es el aporte? A crear y poner en marcha propuestas de diseños metodológicos mixtos, pero no son diseños metodológicos con componentes aislados cual y cuantitativos, no, son diseños donde hay fases de interacción permanente entre lo que aportan, sí, las ciencias duras desde las matemáticas, como las ciencias sociales, desde la antropología, la sociología, lo que aporta, por ejemplo, la economía, con sus análisis también econométricos, pero no mirándolos aislados y juntándolos, sino haciendo una implicación de manera permanente, para poder generar modelos de atención, asistencia, acompañamiento, transformación para el control y manejo de las enfermedades crónicas, que van muy ligadas de qué, de ese cambio demográfico, de lo que nos decía el decano en la mañana con relación a que vamos a tener más personas desde la tercera edad, de lo que implica identificarlos y que nuestros hijos, los niños también reconozcan cuáles son esos factores o lo que determinará que ellos estén de alguna manera también teniendo genéticamente un asunto que los llevará a tener diabetes, por ejemplo, en el futuro, o qué, cómo va ligado a eso, con no decirle haga ejercicio, sino siéntase feliz, porque usted va a disfrutar, meterse a una piscina, gozar del agua, nadar, y ser feliz al salir para poder continuar el día. Eso es parte de lo que en el mundo hoy se está trabajando con respecto a cómo deberían concebirse los cambios importantes con respecto a las enfermedades crónicas no transmisibles, pero no dejando solamente a los médicos o a los decisores aislados, no, involucrando la sociedad civil e involucrando los diseños de las ciudades, involucrando esas transformaciones. ¿Por qué? Porque no es Le Corpusier cuando vino a Colombia, es Le Corpusier cuando decide en Francia hacer las calles, poner la iglesia y plantearse todo un asunto de futuro al día de hoy, cuando tenemos un referente arquitectónico bellísimo como lo es París. Esta referencia bibliográfica, se las dejo, es muy actual, Morse y Neyhouse hablan de precisamente esos diseños metodológicos mixtos, cuáles son los principios que se deben tener en cuenta, dándole, yo cerraría, dándole la posibilidad a una construcción interdisciplinaria y transdisciplinaria, dándole esa posibilidad a la ciudad y a la región y al mundo, llevándole esa lectura a Italia, de pronto, queriendo plantear que tenemos valores, que somos originales y que queremos apostarle a un cambio desde lo que nosotros somos. Ese era como el aporte finalmente. Muchas gracias, Ángel, y el auditorio que aportó hasta las 6 y 25. Hay una pregunta del auditorio y dice, teniendo en cuenta todo lo planteado en este foro de ciudades habitables y calidad de vida, ¿cuál es el compromiso de la academia frente a las comunidades, donde se viene tejiendo el conocimiento empírico, invisibilizado en la mayoría de los casos, donde allí se podrían encontrar las claves para avanzar en el desarrollo como una construcción sociocultural múltiple, histórica y territorialmente determinada? También hay otra pregunta, ¿cómo impacta en la comunidad y en Medellín todo el tema de BIO 2030? Pues esa primera pregunta está muy dirigida precisamente pues como a la planteamiento que mi compañera María Cecilia Morena de la Escuela de la Vita ha ido desarrollando con relación a lo que ella denomina una tercera o una nueva vía de pensar un desarrollo así históricamente determinada, múltiple, etc. Y nosotros en el trabajo con las comunidades que ya llevamos bastantes años desde la Universidad Nacional, llegando a las partes más altas de las laderas de la ciudad y trabajando con las gentes y con los grupos y con las comunidades y no quedándonos exclusivamente pues del límite de la ciudad hacia adentro, sino entendiendo dinámicas y situaciones que iban en paralelo, creciendo con lo que ocurría en otras ciudades de todo el continente americano y todos esos paralelismos que vimos y que luego aplicamos pues en estas prácticas cotidianas desde la academia, por ejemplo ahora nos vemos bastante complacidos con el trabajo que realizamos en particular con las comunidades ahora de la Comuna 1, de la Comuna 8, de la Comuna 2, en las que las mismas comunidades pidieron al municipio de Medellín a través del presupuesto participativo investigar. Ellos dijeron queremos investigar sobre nuestra propia realidad, que no venga más la duda decirnos cómo somos nosotros, que no venga más el estímulo a decirnos qué necesitamos nosotros, cuál es nuestra vivienda, cuáles son nuestras necesidades de hábitat, queremos entender, comprender y saber sobre todo, una cosa que nos preocupa a muchos de la universidad, que por ejemplo cuando se va a mirar lo que una familia que por ejemplo va a ser desplazada por una obra denominada obra de desarrollo y entonces se hacen unos cálculos sobre lo que la familia ha construido o los aportes que tiene y se desconoce lo que esa familia o ese grupo o ese líder de ese barrio por ejemplo ha hecho en tejido social en construcción del hábitat. Eso no tiene ninguna cuantificación por ejemplo en lo que una familia merece recibir por llevar 30 años construyendo esta ciudad nuestra, esta ciudad de Medellín que a diferencia del colega, yo no creo que sean ni 16 Medellín ni 30 Medellín, es una ciudad y está compuesta de todas esas multiplicidades de las que habló nuestra colega de la UPI. Ellos también entendidos en la relación de los territorios y de la proveniencia de ellos, como todos somos, hemos dicho en Medellín, todos traemos la tierra todavía pegada de los zapatos y de las botas, porque no es solamente los que recién llegaron del campo por procesos de desplazamiento, por violencia, nosotros somos hijos del campo todos, cuáles urbanitas, tenemos una relación y nos conecta, pero qué tan rápido como planificadores, como estudiosos, como investigadores olvidamos lo que nos conecta, con el campo, con los campesinos cada vez en vida de extensión, con esas fuentes de riqueza que están en los campos lejanos o remotos, de donde proviene la posibilidad de hacernos supuestamente autosostenibles como ciudad. Entonces, todos esos trabajos los hemos visto, los hemos discutido y trabajado, no solamente con estas comunidades que les digo, ellos mismos se hicieron investigar y han estado resignificando ellos mismos a través de esa nueva idea del desarrollo lo que ellos han construido y están ahora valorando sus propios hábitats. En el caso, pues, que les digo de las comunas, pero también en el trabajo con educación ambiental desde una perspectiva territorial en 15 municipios de Antioquia, que es, digamos, de lo último que hemos trabajado en la escuela y que lo que estamos es tratando de decir cuál desarrollo y preguntarnos por una cosa que es distinta y que es el motor de las comunidades, de nosotros como comunidades latinoamericanas. ¿Puedo hablar? En el momento en que hacíamos el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, teníamos una investigación de la Facultad de Salud Pública sobre la morbilidad en el Valle de Aburrán. Entonces ahí habíamos caído en la cuenta a través de ese estudio que la tercera causa de muerte eran las muertes violentas. Dentro de las muertes violentas la primera causa de muerte eran los accidentes de tránsito, sobre todo los peatones, no los conductores. Y las dos primeras causas de muerte eran las enfermedades del corazón y las enfermedades respiratorias crónicas, por ejemplo. Esto todo asociado a la morbilidad, o sea, las fuentes móviles. Entonces, como cerca del 70% de las emisiones de material particulado que provoca esas enfermedades crónicas respiratorias entre los habitantes del Valle de Aburrá, son emitidas por los vehículos particulares. Eso, digamos, articulado a otros planes, como los planes de movilidad, los planes maestros y en fin, nos da que según encuestas de origen y destino, solamente el 12% de los viajes diarios se hacen en vehículo particular. Pero la mayoría de nuestras inversiones en infraestructura son para vías, para transporte privado, ¿cierto? Entonces, cuando piensas en que el 80% de la población no requiere esa inversión, pero que en cambio las emisiones de ese 12% de viajes están enfermando a la mayoría de la población, en enfermedades de las que no puede huir, que no puede prevenir porque toca respirar este aire, que según el Banco Mundial está muchísimo más contaminado que Roma, Nueva York, Río de Janeiro, y teníamos una, digamos, un problema muy grave de salud pública relacionado con el tema de la movilidad. Entonces comienza, no sé si recuerdan, que se hizo el pacto por la calidad del aire. Cuando nos damos cuenta que 3.500 partes por millón de azufre era, digamos, lo mínimo en los combustibles que utilizábamos para la movilidad en el Valle de Aburrá. Entonces, con lo que quiero llamar la atención es que yo pienso que los grupos de investigación, las universidades avanzan muchísimo en identificar los problemas de la sociedad más críticos y que aportan datos realmente importantes y salidas interesantes a esos asuntos. Pero los plazos tan cortos de las, digamos, de los periodos políticos lo que provocan es un desconocimiento absoluto de esas conclusiones que se hacen. Si se toca a cuatro años, se reinventa y no se hace ningún caso de lo que las universidades llevan por años intentando construir. Otro caso asociado a eso era que el 40% de los ingresos familiares de una familia en el Valle de Aburrá se gasta en transporte público y en servicios públicos. Hay entidades que, digamos, tienen la posibilidad de incidir en cuánto cuesta o cómo se integran las tarifas de transporte público y cómo puede haber políticas, digamos, de pago de los servicios públicos. Pero el 40% de los ingresos familiares es, digamos, de incidencia directa. Si bien no podemos cambiar cuánto gana una familia, digamos, en términos de cuánto le pagan a cada uno de sus integrantes en una empresa, en lo que sí podemos incidir es en qué gasta esa familia sus ingresos. Caso por lo que ocurre con el Metrocable, ¿cierto? La integración de la comunidad tras el Metrocable ha reducido drásticamente el gasto familiar de la zona en transporte público. Entonces, en lo que quiero insistir es en que las universidades hacemos un esfuerzo importante. Pienso que tiene que haber un mayor compromiso desde parte del sector público en consultar y hacer caso de estas recomendaciones. Me gusta mucho la pregunta, pero es muy sencilla. Yo voy a contarles un par de anécdotas. Un alcalde de la ciudad hace unos años, por información de la Secretaría de Salud, se dio cuenta que en una zona de la ciudad había una gran cantidad de casos de dengue. En un acto de soberbia del conocimiento, le dijeron que la causa de todo eso eran los mosquitos que se anidaban en unas llantas que estas familias que vivían en el sector mantenían en la terraza y que ellos vivían de eso, de llantas usadas. El señor no mandó la Secretaría de Salud, sino la mandó la Secretaría del Gobierno y desarrollaron todas las terrazas de las llantas. A los tres días tenía un paro cívico, hubo 12 muertos y más de 40 heridos. Yo me preguntaba si todos esos muertos hubieran causado a esos mosquitos. Le quitaron el sustento a la gente. ¿Por qué no le consultaron? Caso 1. Caso 2. Cuentan que al primer indio peruano que hizo una casa, la hizo sin ventanas. Él le olvidó que ni estaba mental y que ni estaba entregar y no le hizo puertas. Conclusión. Conclusión. El común de la gente, nuestros ancestros, siempre ha sabido lo que pasa. Nos han dicho que no cojamos las mandarinas de los árboles después de las dos de la tarde porque se seca el palo. Se seca el palo. Que cuando hay un envidioso se seca la pinca de salida, se seca. Que si a usted lo motica le encrescita, le encrespa el pelo, se le encrespa. Siempre la gente ha sabido lo que pasa. La ciencia cogió el método científico a tratar de explicar cómo o por qué pasa. Y ahí es donde tiene pertinencia esa pregunta. ¿Eso no ha cambiado? Eso no ha cambiado. El deber de la universidad es captar lo que la gente piensa que puede ser su solución. Y es muy probable que el indio que hizo la casa sin puertas ni ventanas, si hubiera tenido un ingeniero arquitecto y le dice que la meditaba, pero él se lo hubiera hecho como quería su casa. Lo digo con conocimiento de causa. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses construyó uno de los edificios más bonitos en Barranquilla. A los constructores le dijo a los obreros, doctor, el Magdalena queda para allá. Y él dijo, discúlpeme hacia geografía. Construyó el edificio. Después la gente no aguantaba el calor porque hicieron las ventanas en el sentido contrario, por dentro de la misa del Magdalena, esa gente se hace de calor. Pero como el constructor era bogotano y el obreros de Barranquilla, el señor no entendió el concepto de la brisa. Dios vive de la brisa. Claro que sí es necesario. Por eso ha cogido tanto a una investigación social que a muchos nos duele. A los que somos pitagóricos. Esa es la pelea ante Aristóteles y Pitágoras. ¿Toda la vida ha sido así? Aristóteles preocupado del ser Pitágoras de la ecuación. Y nos creemos que todo se demuestra con números. Y eso te vuelve a llamar la atención, que la calidad de vida no es un asunto de escalas ni de números. Esto es una visión muy compleja. Y por eso el tema bien puesto de complejidad. Que la calidad de vida no es como la percibe usted, sino como la percibe el que la vive. Muchas veces uno diría, no, yo lo que hice era llevar la vida que lleva aquel. ¿Y ese quién lo cree? ¿Está más feliz que yo? ¿Cuánto de momento hemos dormido porque el otro está feliz y el otro ha aburrido porque no está feliz? No, no sabe. Eso es un asunto de prescripción. Y por eso se necesita que todo el mundo participe. Ahí es donde yo le doy la relevancia de la investigación social. Preguntémosle a la gente qué cree que puede ser su solución. René Descartes, el que está muy práctico. Y el que está más cerquita de la evolución es el que tiene el problema. O algunos de nosotros nos han preguntado algún tema al que no entendemos y encontramos una evolución. Eso es asado. Preguntéle a un coste de lo porque se lleva una carga. Preguntéle a un ingeniero porque se cae una cera. Preguntéle a un mecánico porque se daña el chasis a un carro. Cuando le pregunté a un arquitecto por qué se daña el chasis a un carro. Independiente de cuánto haya estudiado. Ese es como el concepto. Hay que entregar. Y eso es un deber de la universidad. Vincular a la gente y el común a través de ellos a resolver sus problemas. Es un fundamental. No, no, no. Pero lo que estaba diciendo... Sí, sí, sí. Sí, pues es que como ya estamos tampoco. Sí. Bueno, lo que estaba diciendo Rubén es muy, muy cierto. Pero hay que llevarlo a la dimensión global. O sea, yo quiero dejar ese mensaje. Hay que llevarlo a la dimensión global. ¿Eso qué quiere decir? Quiero solamente mencionar algo que me parece importante. Nairobi, la capital de Kenia, toma como modelo para sus políticas públicas el ejemplo de Bogotá con respecto a las rutas para caminar y hacer ejercicio. Me sorprendí profundamente cuando escuché en una mesa de quienes habían lanzado la iniciativa que sus antecedentes eran Bogotá. Yo estaba en un recinto donde no había más colombianos y yo dije, Bogotá. Pues claro, ¿qué tenemos en nuestros imaginarios con relación a Bogotá? ¿Quién lo dijo ahorita en el recinto, huecos? No. Hay que pensar es cómo hacemos visible a través de la investigación de manera seria, metodológicamente, ese tipo de intervenciones que de alguna manera visibilizan con hechos lo que otros pueden tomar y pueden también ayudar a transformar. Bueno o malo. Quiero dejarles ese ejemplo. Y quiero dejarles otra inquietud, la cual también me impactó profundamente. En el pedacito del cuerno de África, Somalia, Eritrea, Etiopía, nadie pudo llegar y si llegaron, los últimos que llegaron a ese pedacito del mundo fueron los italianos, al norte de Etiopía. Bien, el desarrollo, o sea, el asunto del desarrollo, aceptemos o no, tenemos unas raíces, tenemos algo que nos agarra y que tenemos que identificar, no para hacer el jorgorio, sino como tal vez diría un profesor de la Universidad de los Andes, que fue profesor de la Nacional, Hermes Tobac, la sal del desarrollo. Es decir, empezar a identificar unos conceptos como la colonia, como la república, que si bien nosotros en salud los vemos cuando nos toca por allá estudiar historia, eso nos obliga a tomar decisiones tal vez que son equivocadas, nos obliga a callar o a tener conductas y pautas para mirar la transformación, que son equivocadas. No puede dejar de pasar esos dos asuntos, porque la responsabilidad de la academia es darle metodología, darle un seguimiento y una construcción permanente a las realidades del mundo. Entonces yo quería como compartirles esos dos aspectos, que si bien o mal, no. ¿Qué pasa? Nuestra América Latina, ¿dónde están nuestras raíces? Tú decías, somos mestizos, los más mestizos en Colombia, pero ¿a qué nos lleva esto? Con relación a dar esa otra mirada, comparar con otras regiones que nos obligan a entender las diferentes formas de cohesión social que existen. Sí, yo voy a contestar la pregunta sobre Bion. No voy a entrar en el mérito técnico del proyecto porque no tenemos tiempo, pero creo que el ejercicio que se hizo con el AFIT impacta en varios puntos y trata de dar de alguna manera un aporte a la planificación territorial actual, temporal. Desde el punto de vista físico, yo creo que el plan rescata la planificación existente y trata de coordinar distintos planes de distinta índole. Por ejemplo, existen planes de movilidad, existen planes de manejo ambiental, existen planes habitacionales, pero digamos que hay pocos planes que tratan de trabajar de manera conjunta las dimensiones múltiples que prevé el ordenamiento territorial. Y eso complica, porque cada uno de esos planes, analizando en su singularidad, son perfectos. Pues cuando yo miro planes de movilidad y veo todo eso, el trabajo de guías, de autopistas, de puentes, de ferrocarriles, etc., lo veo perfecto. Pero cuando lo cruzo, al cruzarlo con una capa que me habla de medio ambiente, de ríos, de reservas hídricas, de suelo rural, etc., ya empiezan a entrar un poco en conflicto entre sí. Entonces, pues es un tema que creo que vale la pena rescatar del ejercicio que hicimos y que muestra una clara tendencia actual, digamos, de tratar de mirar la multisectorialidad, digamos, del planeamiento. Desde el punto de vista político y administrativo, creo que el plan, como de alguna manera también ha tratado de hacer otro ejercicio que ha sido directriz del ordenamiento territorial, trata de evidenciar la necesidad de pensar al otro lado de los líneos administrativos. Los planes de ordenamiento territorial hoy en día trabajan vellos, trabajan en Medellín, trabajan en Sabaneta, trabajan en Río Negro, etc., pero cada cual puede pensar a su manera. Hoy en día, pues, un habitante de Sabaneta vive en Sabaneta, trabaja en Medellín y quizás pasa su fin de semana en Llorado como Navarra. Es decir, en Medellín también, o sea, la polución que se crea en Medellín no se limita a Medellín, porque hay un límite invisible que dice, aquí se queda, pasa, traspasa, digamos, el territorio. Entonces, otro aporte creo importante es el que hay que mirar más que ciudad, hay que mirar metrópoli, hay que ser metropolitana, y quizás región. Desde el punto de vista cultural, yo creo que alguien lo mencionaba aquí, con el ejercicio tratamos de rescatar los que son los valores culturales de una región, o sea, planificar la planificación, si ciudad compacta, crecimiento sostenible, etc., son criterios que están bien en Nueva York, como en París, o como en Buenos Aires, o en Medellín. Pero yo creo que Diana Catalina decía algo muy importante hoy, y es que en Medellín se inserta, digamos, en un contexto geográfico, cultural, muy subgénero. Es decir, es un valle antino, con un clima subtropical, con una cierta altura, con un cierto tipo de duración. Entonces, lo que trato, trata de hacer el plan es de rescatar esos valores, esas características, y de insertarlas, digamos, en el proceso de planeación, cuyo mente percibimos son unos objetivos muy globales en ese sentido. Y finalmente, desde el punto de vista social, lo que trata de impactar el plan, y eso quizás se ha hablado un poco de eso, es que además de los planes, de los proyectos, de los intereses técnicos, etc., etc., lo que trató de hacer es crear un consenso común sobre los niveles de desarrollo. Yo creo que si hay un punto común entre lo que todos hicimos hoy aquí, es que la universidad, el experto, el participador, el político, no puede nada, sino hay, de alguna manera, un trabajo desarrollado desde la base, y es un poco una tendencia actual. Entonces, lo que tratamos de hacer es crear, digamos, una visión, un sueño conjunto, porque vuelvo y repito, de sueños se trata, todavía hay que ir realizando, y va a costar mucho tiempo y mucho esfuerzo. Entonces, vuelvo y repito, lo que se trata de hacer es de crear un consenso sobre unos elementos y unos aspectos comunes que todos, digamos, podamos, a través de los cuales todos podamos aportar. Porque crear un consenso, crear un consenso más sostenible y utilizar de manera más sostenible nuestras quebradas es algo que podemos hacer desde la planificación, pero desde cada singular ciudadano, ¿cierto? Entonces, yo creo que es probable haber contestado un poco la pregunta. Muchas gracias. Muy bien, yo creo que es un momento oportuno de darle el bastión de mando a la persona que continúa con la responsabilidad, el foro ONU-Hábitat Universidad CES, da entonces al doctor Gustavo López Ospina, director del primer foro urbano nacional ONU-Hábitat. Ya la potestad de continuar con este trabajo, creo que el aporte ha sido valioso, entonces, él va a concluir, entonces, por favor, escuchemos las conclusiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Más que conclusiones, ese será un comentario general y, antes que nada, pues agradecer a esta mesa el diálogo maravilloso, casi me tocó todo, y también a los panelistas durante el día, su contribución y sus aportes. Entonces, quiero decirles que una de las cosas que más me ha impresionado después de mi regreso, creo que esta es la primera actividad así de carácter nacional que acepté, porque he estado más trabajando por fuera, lo que me ha impresionado estas semanas que he estado detrás de esta actividad es ver la riqueza que hay en la academia, los grupos trabajando, especialistas trabajando también con otros grupos fuera, el conocimiento que hay en la academia, el conocimiento que existe, las investigaciones, la preocupación, los cuestionamientos que se tienen, las preguntas que se hacen, la búsqueda de relaciones e interrelaciones entre los grupos, eso es fantástico, es una vitalidad muy especial que creo, desde el punto de vista público y de los políticos, nos está captando muy bien, porque cuando se observa de otro lado toda la discusión que hay sobre la educación, y me refiero ahora es a la universidad, cuando se ve de otro lado las dificultades que hay para llegar a formular una ley de educación superior y de ciencia, digamoslo así, hacia el futuro, que abra caminos apropiados de futuro, uno no entiende por qué, o yo al menos no entiendo, por qué esa lejanía, esa dificultad, digamoslo así, de quienes tienen el comando del país hoy en día para entender cosas tan simples, como que aceptar que hay una gran capacidad y hay un gran potencial, y que no puede ser simplemente desconocido porque dos o tres personas que no saben de nada, pero que les tocó en la comisión del Congreso X o Y, que realmente les tocó la educación sin saber nada de la educación, la preside y preside los debates y hacen las leyes casi sin consultar a nadie, eso es medio casi grotesco, digamoslo así, no entiendo ni se ha entendido esa dinámica, vamos a tratar de meternos un poquito ahora a nivel nacional, a ver si se coopera un poco, pero estamos viendo que la actitud por ejemplo de los docentes y de los estudiantes está ayudando bastante y esperemos que haya una buena respuesta, porque así como ha dado ejemplos, quiero comentar, ya que el tema es de construcción social, aquí nadie tiene la palabra, al final ni hay verdades absolutas y estamos haciendo una construcción permanente y de búsqueda de verdades, aunque uno observa en países y por ciertos grupos que dicen algunos, pues diga la verdad aunque sea mentira, entonces vamos andando detrás de eso y hablaban de la falsedad de las informaciones y de las investigaciones, me llamó mucho la atención, pero ya sabemos desde hace más de 500 años con el poeta italiano que decía en el 520 si hay dos pollos, si estamos usted y yo y yo me como los dos pollos, la estadística va a decir que en promedio nos comimos de uno y yo me muero de habla, entonces desde allá la estadística viene así, Londres, Gran Bretaña, recientemente a los que venimos desde este siglo cambió más de 12 veces en dos años la medición del empleo y el desempleo, hasta que encontraron una fórmula que la pueden manipular lo suficientemente para que siempre haya una situación apropiada, política, entonces los pobres siguen iguales, es decir, desde la academia, porque ahí ayuda también la academia, se ayudan a hacer todas estas trampas, entonces somos muy tramposos, como tú lo explicabas muy bien en ese sentido. Bueno, quiero decirles que al escuchar esta mesa en particular y hablando de este tema, esta mañana cuando abríamos los diálogos decía que este era un foro del cual esperábamos muchísimo, porque todo este asunto desde las Naciones Unidas y Hábitat siempre se miró más desde la vivienda y desde la infraestructura y desde lo material, pero sí ha ido trabajando bastante hacia la noción de Hábitat y creo que hay que dar pasos todavía mucho mayores, pero se están dando los primeros pasos y con la reforma de las Naciones Unidas que empezó en los años 90, eso va poco a poco, ya van 20 años, pero 20 años es muy poquito como para esperar grandes cambios en este tipo de instituciones. Sin embargo, se avanza y por eso mencionábamos que al hacer este foro preparatorio del nacional, se iban a tener contribuciones muy especiales y se iban a tener ideas y sugerencias que deben ayudar a cambiar el trabajo internacional, porque las propuestas van al foro nacional, pero de ahí van, es al mundial. Son seis temas grandes los del mundial, no es calidad de vida. Así que hago un paréntesis para decirles, después de escuchar esa riqueza de planteamientos y de propuestas, que por favor nos ayuden, porque una de las cosas que me toca hacer es ayudar a construir una especie de declaración final o de pauta final que se va a llevar también a Italia, desde aquí las ciudades de Colombia para compartir con el resto del mundo en este campo, que podríamos decir así de contundente, fuerte, orientador, visionario, que le pueda servir al resto del mundo y que nos sirva a los colombianos. Los invito a que nos ayuden con algunas ideas, o no son textos, no necesitamos 10 páginas, necesitamos cosas muy contundentes, entonces, porque todo es riquísimo, uno quisiera poner todo, pero tampoco lo podemos hacer. Construir dos páginas es más difícil que hacer 50, como todos lo sabemos, naturalmente. Entonces, esa es la primera invitación. Todo lo que aquí está diciendo, si se va a compartir con el resto del país en el foro nacional, va a estar en las redes, va a ser internacionalmente consultado, obviamente, y va a continuar la discusión en Italia, y después de esto esperamos tener la sede en el 2014 del próximo foro mundial aquí en Medellín. Si eso será, en esos términos que vamos a salir en dos, tres semanas, si vamos a tener el foro mundial, yo los invito, desde ahí quedan absolutamente comprometidos todos, a que continuemos esa labor de reflexión, porque hay mucho trabajo por hacer adelante, y porque muchos grupos también están listos en otras partes, en otros continentes, a trabajar con nosotros. Quisiera destacar dos o tres cosas de las ideas que mencionaba. Pienso que en un resumen de este debate podríamos mencionar que tal vez podemos ir hacia el futuro en la búsqueda de esa calidad de vida, tal como lo mencionaban ustedes, siempre y cuando o hasta donde avancemos en un pensamiento ético, y hasta donde avancemos en educación, en esa formación, en esa búsqueda, y en ese respeto al ciudadano. Pienso que hay que volver a creer en el ser humano, hemos perdido esa línea, entonces lo vemos aparte y le mandamos fórmulas, le recetamos cosas, llegamos con el estar, es mostrado que en el siguiente estar cosas, como decían ustedes, no, hay que volver a creer en el ser humano, pero creer en el ser humano nos exige muchos cambios a nosotros, y exige muchos cambios institucional también y de comportamiento de los profesionales. Y esa perspectiva exige también un cambio radical. Yo pienso, y podríamos hacer un debate posterior, empezando con ustedes, que la universidad casi que hay que reinventarla. Pensando en el futuro, al 2100, esta universidad que tenemos hoy, no es la universidad que conducirá a la humanidad, hacia el 2100, con equidad y con algunos de esos principios que están en juego, como lo decías tú. ¿Cuál es el tipo de cambios que podríamos orientar, insinuar y juntarnos con el resto del mundo para eso? Hablar de calidad de vida, hablar de calidad de la educación, sí, son temas complicados, pero al final pueden ser muy simples también, es simplemente, como ustedes lo mencionaban, aceptar que, por ejemplo, qué escultura es la expresión, el diario vivir de una persona y de una sociedad exclusiva, es eso, pero vaya y entiéndalo, vaya profundísimo, comprenda aquello y es muy difícil de comprender y eso es calidad de vida, es que la calidad de vida se nos confunde con una noción cultural y entonces llegamos, como si hablaba de la religión, he encontrado a muchos pensadores, un Edgar Morán, por ejemplo, dice, y le recomiendo el libro La Vía que acaba de sacar, de las reformas, él dice, el mundo podrá entrar en un nuevo camino, podrá moverse dentro de una gran metamorfosis, pero para eso necesita a América Latina y necesita fundamentalmente a los Andes y considera que está trabajando en el mundo que aquí es uno de los lugares más importantes donde más pensamiento, sobre todo, más sabiduría existe, porque es que el gran problema y ahí salió también en la mesa que tenemos es que últimamente nos hemos dejado llevar mucho por el conocimiento, la técnica, etcétera, ese uso racional, pero perdimos la sabiduría, entonces las preguntas que sean ¿en dónde está la sabiduría que perdí con el conocimiento y dónde está el conocimiento que perdí con la información? entonces los muchachos viven es chateando y viven es metidos en el internet, es aquello que da, entonces hablamos de calidad de vida y hablamos de calidad de educación, con esto quiero cerrar, porque aquí nos podríamos quedar mucho tiempo, pero tal vez podemos hacer eso trasladar bien, mire, hice un ejercicio cuando estuve diez años desde París manejando un programa mundial que se llamaba Educar para un mundo bien, entonces los gobiernos del mundo nos presionaron mucho para que discutiéramos de calidad de educación y lleváramos a una conferencia mundial algo sobre ese tema, se sigue discutiendo, entonces pedí hacer un ejercicio en ese campo para mostrar un ejemplo concreto, llamamos a grandes especialistas de Harvard, en fin, buscamos en todas las regiones para poder hacer una cosa que el mundo no la avalara y nos aceptara, entonces buscamos lo que podría ser en Nueva Bayo la mejor escuela según ellos que tenían con calidad de educación siete indicadores en fin, y se consiguió una que tenía tomas, veinte tomas en cada sala para los niños de computadores llenos de equipos de costas y eso lo comparamos para ver esa calidad ahí con con África, entonces buscamos cerca de Cénega en Senegal de la capital una escuela esa escuela no tenía ni paredes esa escuela funcionaba debajo de unas selvas gigantescas en medio de la naturaleza las bancas estaban ahí las mesas y tal todo funcionaba muy bien maravillosamente yo visité las dos y los investigadores trabajaron casi un año viendo la calidad de los dos sitios de lejos la calidad en África superiorísima al Nueva York oye cuando dijimos esto los Estados Unidos la delegación de Estados Unidos casi nos mata claro es que aquella respondió un modelo económico y aquella otra respondió un modelo de vida a una concepción cultural a una concepción civilizatoria a una concepción humana de respuestas concretas al contexto aquella otra no respondía nada responde sí a un gasto de energía a un cambio de computador que hace seis meses a crear basura en fin a eso responde a ese consumismo loquísimo pero eso no da nada entonces cuando vemos por el laboratorio de la UNESCO de América Latina de calidad la pregunta que se hizo en un estudio en países como Brasil Argentina y Chile de los más avanzados ¿qué pasa con los niños en la escuela aquellos que quedan atrasados ¿cuáles son los más recuperables? y entonces la investigación dice lo siguiente los más recuperables son los niños de familias modestas en cuya casa hay por lo menos diez libros o revistas no necesariamente los padres tienen que ser profesionales pero hay por lo menos un indicio y un inicio son dificilísimos de recuperar los niños están llenos de máquinas de computadores etcétera porque esos están perdiendo el tiempo la concentración no la tienen los padres como tienen niveles de ingresos mayores no los siguen entonces hay toda una problemática ahí para poder atrapar ese niño y elevarlo en la calidad etcétera en otras palabras la respuesta a una calidad de vida a un bien vivir a algo como dicen los indígenas a un vivir bonito que ya lo tenemos desde hace 500 años ya eso no lo dijeron eso viene de atrás es que lo hemos perdido no está en la acumulación de cosas ni de máquinas ni de blackberries no es nada de eso es otra cosa pero lo hemos perdido y eso hay que rescatarlo en la educación y las universidades entonces tienen un papel fundamental y por eso la preparación del foro nacional siempre dijimos desde el comienzo y Nairobi y las gentes de Habitat cuando asumimos esto fue la primera la primera premisa que puse la academia es ahí donde están las ideas es ahí donde está la investigación es ahí donde se conoce porque las instituciones públicas cada uno van haciendo cada cuatro años lo que dice el poderoso de turno y entonces viene no hay continuidad hoy la administración que salió aquí en el valle de Aburrán para no mencionar nada en concreto apoyó tales cosas con tales grupos la que entró como fue apoyada durante la campaña por otros grupos entonces cambia de grupos y entonces esas otras investigaciones se olvidaron y mañana aquel otro del lado hace otra cosa por Dios es una cultura absolutamente loca pero atención eso pasa en todas partes claro que en algunos sitios hay más continuidad por ejemplo si uno está en Francia uno observa otras cosas y termino con Francia hablando de educación y de compromiso ciudadano obviamente que elevar el nivel educativo y cultural de una población va muy unido también a la concepción política y de los grupos políticos es obvio que en un país como el nuestro y en países latinoamericanos a quienes están y quienes están al frente de la política no les interesa pero es que no les interesa ese salto conectativo ¿por qué? porque plantea muchas dificultades para el ejercicio de la política aquella que conocemos mire en el año 85 estaba en París y en ese momento Mitterrand y con esta historia termino Mitterrand comenzaba su primer mandato socialista y entonces una de las primeras cosas que él había pensado era obviamente la educación todo grupo socialista que entra a manejar un país lo primero que tiene piensa es en la educación porque sabe que es de ahí un país humano entonces lo primero que pensó fue modificar la ley nacional de educación y modificó dos artículos de la ley que en la parte privada y eso lo hicieron al comienzo del gobierno y resulta que lo cambiaron la prensa informó y sin que ningún partido político convocara al pueblo a los franceses sobre ese tema las organizaciones sociales las redes sociales actuaron y eso pasó digamos un lunes al domingo siguiente me tocó el desfilar porque estuve viendo eso allá en directo alrededor de la Bastille fue el punto central de concentración desde las seis de la mañana hasta la medianoche desfilaron más de siete millones de franceses diciendo eso no a la una de la mañana tuvo que aparecer en televisión el señor Mitterrand porque estaba cayendo cayó el gobierno cayó su primer ministro y ahí tuvo que poner a Jacques Chirac como primer ministro conservador no socialista porque le pidió que organizara otro gobierno porque el pueblo se le levantó por la eliminación de dos comas y dos palabras solo dice la educación no se toca aquí le cambia la constitución al país entero se la vuelven a nico le cambia la justicia la educación se la apura por el piso y nadie se entera esto es gravísimo aquí hay algo que hacer pero urgentísimo aquí tenemos que buscar es con las universidades es hacer un gran pacto social y una de las conclusiones que hay que sacar de ese foro nacional lo van a al menos aprovechar ese espasto es dar un grito de libertad o de búsqueda de no sé qué porque así como vamos creo que no vamos a llegar muy lejos y por suerte tenemos a las universidades y grupos como ustedes a quienes felicito realmente de diría de todo corazón porque es verdad y sentido mil gracias agradecemos a todos su asistencia esperamos que esto dé muchos frutos muchas gracias gracias